¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bien, no sé si os pasa como a mí, que estáis en casa y decís, ahora ponerme a grabar, tengo que maquillarme y decir, me voy a maquillar ligeramente, un poquito de BB Cream, un poquito de delineado, máscara de pestañas, labial y vamos que volamos. Y luego os ponéis y sin tener ganas ni nada os sale este pedazo de make-up y al final hasta os encanta. Pues sí, así soy yo. Pero bueno, no vengo a contaros mi vida, sino vengo a contaros lo que he pedido en el catálogo número 16 y tengo las cositas ya por aquí, que como sabéis siempre abro una caja porque a veces pasan imprevistos. Así que nada, sin más dilación, vamos al lío y os enseño las cositas que vienen. No son muchas cositas las que vienen en este pedido, pero como sé que os gusta ver las cositas de Oriflame, pues por eso os traigo este vídeo. Comienzo con este Elixir Reparador Nutritivo de Eleo. Es el Elixir, el Nite Elixir. Es reparador y nutritivo, como bien dice. Y ya os lo he enseñado en alguna ocasión porque lo tengo yo aquí en casa y la verdad es que me va estupendamente para sobre todo reparar las puntas abiertas. Así que este de aquí, como siempre, os dejo los links directos en la parte de abajo y en alguna de las esquinitas el precio, ¿vale? Luego tenemos este nuevo jabón íntimo, que en este caso es tipo leche, más bien, de la gama Feminel. Y bueno, después os pongo un clip para que veáis que es súper fluido. Me he quedado alucinada cuando lo he abierto y he visto que es muy fluidito, muy líquido. Y este era con prebiótico y ácido láctico. No tiene... Tiene el pH justo para la zona íntima. Y es extra confort. Contiene caléndula, ¿vale? En esta ocasión yo me he pedido la base Itop Coat de One, que es mi base por excelencia, me encanta. Como base yo normalmente me pongo esta, luego me pongo el esmalte y luego me pongo una capita de brillo secante, en este caso de Deli Plus. Y la verdad es que la duración se nota un montón en la uña. Es decir, que esto a pesar de ser como el primer paso, la verdad es que me va súper bien y me deja las uñas perfectas durante más de dos días. Que a mí normalmente no me suelen durar. Por otro lado tenemos el cepillo Styler, que en este caso es el grandote y es redondo, como podéis ver. Es gigante. La verdad es que me lo esperaba más pequeño. Si escucháis golpecitos me disculpáis, pero es que tengo un vecino haciendo obra encima mía, encima de mí. Y siempre pues estamos un poco liados. Por otro lado tenemos dos paquetitos de cuchillas. Estas cuchillas, bueno, una de ellas, uno de los paquetitos es para mí. Van súper bien. Este es como el tercer paquete que yo utilizo. Vienen en concreto tres cuchillas con tres hojas cada una de ellas. Antes quiero recordar que tenían dos hojas, pero me parece que al reformular la cuchilla pues le han añadido una cuchillita más. Contiene aloe vera y vitamina E, lo que es la banda de la cuchilla. Y tengo que decir que me van estupendamente porque antes utilizaba las de Mercadona y las de Lidl y me hacía una carnicería. Yo normalmente las utilizo para la ingle y para la axila. Y la verdad es que me duran muchísimo, aunque sean desechables, con una tenemos para bastantes ocasiones. Y yo las recomiendo porque valen 2,49. Traen tres cuchillas que normalmente pues yo las suelo cambiar cada 15 días o cosas así. Por lo que a lo mejor las tres cuchillas me suelen durar como mes y medio o dos meses. Así que está bastante bien. Y por último os enseño este producto de aquí que viene en el catálogo nuevo también. Que ahora os voy a enseñar porque no me puedo ir sin enseñaros la portada de este catálogo número 17. Es espectacular y este producto huele, vamos, huele que alucina. Es de vainilla y canela y es de la edición así navideña. El packaging es súper bonito como veis. Y es que huele a eso, a navidad, a invierno, a especias muy dulces, entre dulces y un poquito picantes. Huele súper bien, la verdad. Y tenéis también la crema de manos y el jabón en barra. Está, vamos, súper bien. Bien, y ya por último, pues como he dicho no me puedo ir sin enseñaros el catálogo último del año 2019. Y es este de aquí. Es súper bonito, como veis, muy navideño. Y aquí tiene como una especie de relieve con purpurina. Ahí creo que lo veis perfectamente. Y ya veis, este es el del catálogo 17, que es desde el 6 de diciembre al 25. O sea, que todavía no ha empezado. Nos queda como unos cuantos días para que se termine el 16. Y aquí tenemos la contraportada, que es la base de maquillaje antiedad de Jordani Gold. Y bueno, pues esto sería todo. Aquí tengo también el folleto de oferta para socios. Que, bueno, está todo al 60%. Y nada, pues lo dicho. Esto sería todo por este vídeo, que es breve, la verdad. Es cortito. Pero bueno, espero que os haya gustado. Y como siempre os digo, pues cualquier cosa en los comentarios me lo podéis dejar escrito. Regaladme un like si os ha gustado. Que ya sabéis que siempre me hace mucha ilusión. Y por supuesto, si aún no estáis suscritos, suscribiros. Y os dejo por un lado de la pantalla, creo que este, el vídeo. Un vídeo random para que lo veáis si aún no lo habéis visto. Así que nada más. Un besote enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad que si queréis ver el calendario de adviento en su tiempo, es decir, abriéndolo día tras día como es debido, me sigáis en las redes sociales, en este caso en Instagram. Así que nada más. Ya sí que sí, un besazo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!